Gracias a la oportunidad que nos da Corfi Reyes de que estos jóvenes sigamos incursionando este talento y sigamos demostrando lo que hacemos con tanto amor y con tanta pasión. Tenemos hoy el inicio de nuestra fiesta de Reyes, recobrar una tradición, una identidad con diferentes eventos durante estos días que ayudan a posicionar mucho más nuestra ciudad. Claro, el trabajo ha sido majestuoso por parte de nuestros artesanos, muchos meses haciendo un trabajo incansable y hoy vemos reflejado aquí en estas carrozas, en estos grupos coreográficos a más de mil artistas que vienen participando en esta calle de Reyes. Con agradecimientos con la ciudad de Popayán, pues porque nos ha ayudado mucho para que estemos en este momento tan especial que es para Popayán y los carnavales. Estamos aquí gracias a la zona de contacto, para que vengan, para que se disfruten estas fiestas, van a estar increíbles, no se queden en la casa, traigan hasta la abuela. Verás un lugar de sueño, mi tierra es un paraíso, mi cauca suena tan... Queremos que esta fiesta sea con educación, que se transmitan, digamos, todas las tradiciones de nuestro departamento y de Popayán. Hoy estamos viendo una calle de Reyes, tenemos unas carrozas divinas, tenemos, como usted sabe, toda nuestra cultura, tenemos, nos están mostrando los diferentes, desde las diferentes manifestaciones artísticas y la idea es que vengamos y que disfrutemos y que así mismo estos tres días que siguen podamos disfrutarlo sanamente y con una buena cultura. Bueno, hoy se destaca la organización, la puntualidad, la cultura ciudadana, sobre todo vemos unos ciudadanos muy contentos, muy agradecidos, muy organizados y también esa participación por parte de la misma administración y de todas las personas que llegan. ¡Suscríbete al canal!